Hola guachitos ricos Hace cuatro días empecé a pedalear hacia la Patagonia Desde Santiago de Chile Y ya van alrededor de 230 kilómetros Si me siguen en Instagram o en Facebook Habrán visto que voy compartiendo en tiempo real Cómo va mi camino, las cosas que me encuentro Lo que me pasa, lo que me deja pasar Siempre que tengo internet, porque a veces no tengo red El tema es que desde que empecé el viaje Tengo como esta idea de hacer un video para Youtube Pero la verdad es que no sé Ni de qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde Ni nada Dije, bueno, voy a hacer un video de viaje Con imágenes en cámara lenta Una musiquita cool Tomas en ángulos interesantes Después me di cuenta que no tenía ningún talento como fotógrafo Y que iba a resultar peor que lo que acaban de ver Ok, lo hago de ciclismo Con tips para acampar Con consejos para la aventura Ni soy ciclista Ni siquiera sé armar una carpa Y mi vida es un caos como para andar por ahí de cara dura 5 kilómetros me tuve caminar 5 kilómetros Al rayo del sol Ya está la luna Esto no puede ser No puede volver a pasar Ya me lo hiciste en la ruta Ahora en el medio de la nada Y si ustedes dirán que la culpa es mía No es mía, porque se pinchó la delante Yo traía un repuesto Le puse el repuesto Y también me lo pinchó No nos estamos entendiendo Y esta no es la manera en que funcionan las cosas Mirenme Mirenme cómo quedé 3 horas caminando Miren mis pelos Ni se les ocurra Ni se les ocurra decirme que estoy siempre así ¿Qué hago yo? Chocolatito Para la angustia Estaba frustrado Posta Y lo peor era que no tenía ni siquiera batería en el celular Como para grabar mi enojo real Así que tuve que llegar Cargar el teléfono Fingir el enojo Y grabarlo Y soy muy malo fingiendo De ahí me iluminé Tuve una idea maravillosa Voy a hacerles videos que no hablen de nada Yo hablando boludez tras boludez No, a ver, poja La realidad es que no tengo ni el equipo Ni el talento Para hacerle justicia a los paisajes que estoy viviendo Y por otro lado no quiero hacer un video más De estos donde dan tips o datos Que a nadie le importan Como si lo que le voy a decir le importara a alguien Prefiero contarles lo que me va pasando Y lo que voy sintiendo Ayer me frustré porque pinché dos cámaras En menos de media hora Y me tuve que caminar la vida con la bici a cuestas Al rayo del sol Muerto de calor Sin agua Sin teléfono Solo Y sin música Hacía rato que no hablaba tanto tiempo solo Me recreé Me recreé todas esas conversaciones Así de grandes Y me puse a pensar en todas las cosas lindas que había visto en el día Junté ganas Y lo más importante Y lo más importante para aprovechar el silencio de las montañas Y el murmullo del río No sé si lo llegan a escuchar Con lo mucho que me gusta la música Tengo que admitir que si hubiera tenido batería en el celular Me hubiera puesto un tema que me pusiera de buen humor Y hubiera evadido la realidad Y a los problemitas hay que encararlos, gente Lo admito, la verdad es que un montón de veces Me hago el gil Miro para el costado Y dilato solucionar situaciones que deberían de resolverse rápidamente Porque un problemita así Se termina convirtiendo en un problemón sin solución Si no preguntenle a mi ex Arre Ustedes que hubieran hecho ¿Cómo manejan la frustración? Bueno, wechitos, me encantó hablar con ustedes este rato Díganme acá en los comentarios si quieren que les hable de algo en particular O si quieren que les cuente algo en específico del viaje Para que lo incluyan en el próximo video Y síganme en Instagram y en Facebook Así ven donde estoy en tiempo real Y me pueden sugerir lugares para ir, para visitar, para comer De todo Les mando un besito Y nos vemos en el camino Y nos vemos en el próximo video